Acá la Expos es Expos Saludable. Bueno, lo que uno viene acá a mostrar es lo que está haciendo el municipio dentro de estos cuatro años de gestión. Bueno, en la parte de salud, nosotros venimos a exponer cómo se está trabajando con los centros de salud en la parte de los 14, los 9 municipales y los 5 provinciales en red, ¿no es cierto?, con los demás sectores. Después también ahí el avance, cómo estuvo los cuidados y cómo se fueron modificando en estos años. El tema de ambiente, la parte de plantaciones, el tema de huertas, el tema de, bueno, los viveros inclusivos, bueno, y mostrar también el tema de educación ambiental. Un par de cosas sería lo que se estuvo trabajando estos cuatro años que antes no estaban, ¿no es cierto?, bien, o a lo mejor se trabajaba pero no tanto, pero bueno, ahora estamos fortaleciendo y bueno, Rosario nos invitó y un orgullo estar acá en la Expo Saludable, la primera edición. Gracias. 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 Gracias.